Haga más amable todo, ¿no? Y papas y muchos vegetales. Son sabores muy fuertes y tal vez ellos nunca en su vida, creo que Peque sabe esto, pero hayan hecho un ciervo o jabalí. Entonces para mí acá, primordial sentido común. Qué tipo de carne es, cómo la voy a manejar, el punto de cocción, qué salsa le puedo agregar para que tenga humedad. Y hoy, Cari, que usen mucho la despensa. Hoy la despensa realmente es un lujo. Sí, está divina. Muchos vegetales, muchos hongos, muchas legumbres. La verdad que hoy tiene mucha variedad para que esas carnes estén muy bien acompañadas. El gran desafío de los cocineros en el día de hoy es el buen trabajo con estas carnes con las que no están tan acostumbrados a trabajar. Exactamente. Muy bien, vamos a ver cómo están, qué lío que están haciendo los cocineros en la despensa. Quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno. Qué hongos, no tengo los hongos. No están, no lo vi. Quedó ahí. Ay, 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 ay. Perdón, pero parece que faltaron cosas, ¿eh? Yo te voy a hacer un resumen. A ver, contame, ¿qué pasó? Tú te no encuentras hongos que, por ejemplo, uno está en el piso, pero creo que el reto se lo llevó todo Gustavo. Hay una bandeja entera de hongos. Me gustaría decir que... Entonces, lo único que yo puedo ver es que van a tener que resolver las entregas con lo que tengan, porque así son las reglas. Obvio. Así que traten de empezar a tranquilizarse, a concentrarse.